A medida que pasan los días importantes puestos en el Ejecutivo, se siguen copando y se siguen copando con partidarios de Perú Libre. El Ejecutivo, está claro, se sigue armando. No importan las credenciales, sino la cercanía a la cabeza de Perú Libre y la acreditación también de otro distintivo, ser del ala radical, que implica incluso tener vínculos con grupos violentistas. Hemos conocido este fin de semana del propósito del ministro del Interior de designar como director general de orden interno, el hombre o la persona que nombra prefectos y cargos políticos a nivel nacional, a un activista del SUTE Conare, como lo hemos escuchado aquí en el programa. Esto en el Mininter. En la PCM, bajo la batuta del premier Guido Bellido, se ha designado nada menos que como viceministro de ordenanza territorial a Braulio Grajeda. Viceministro, como decíamos, de gobernanza territorial, un abogado que es muy cercano, ha sido abogado, además de Vladimir Serrón, pero también muy cercano a cuadros guerrilleros, como los de EMIR y el MRTA, que en verdad este es grupo terrorista y es quien tendrá cargo la resolución de conflictos sociales, pero además de tener acceso a información de inteligencia. Carmen Alvarado y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Hola amigos, los saluda Braulio Grajeda y postula al Congreso con el Partido Político Perú Libre. Es el eterno postulante con ocho procesos electorales en su haber. Desde las elecciones generales de 2006, Braulio Grajeda Bellido ha intentado ocupar un cargo público, por ejemplo, a representante ante el Parlamento Andino, regidor provincial, alcalde distrital y congresista de la República. El que no cuenta con antecedentes en ocupar cargos públicos y ahora ostenta un puesto estratégico en la alta dirección de la presidencia del Consejo de Ministros, el segundo en jerarquía, detrás del cuestionado premier Guido Bellido Ugarte. Designar al señor Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido en el cargo de viceministro de Gobernanza Territorial de la presidencia del Consejo de Ministros. ¡Viva la victoria! Bien dicen que el que la sigue, la consigue, aunque no haya sido por méritos propios. Su mérito es ser del entorno íntimo de Vladimir Serrón Rojas, uno de los incondicionales del dueño de Perú Libre, que aparece muy sonriente en fotografías con personas abiertamente ligadas al MIR y al MRTA. Calderón Lindo, lo conocí, él militaba en el MIR, yo en el PSRML. Todos los militantes del MIR, todos absolutamente los militantes del MIR, han defendido a Néstor Serpar Cartolini y a Víctor Polay Campos, sin excepción. Entonces, a mí me parece sumamente grave que este personaje, pues, esté involucrado dentro de los aparatos y las esferas de gobierno. Hablamos concretamente del que se autodenomina un exguerrillero de antaño, Antenor Orrego, un fraternal conocido entre las sombras de Serrón y compañía, que aparece muy feliz y aplaudiendo en el noveno aniversario del partido. Admirador y seguidor del movimiento de izquierda revolucionaria en el Perú, o el FSLN de Nicaragua y militante del entonces PSRML, la génesis del MRTA. El que se jacta de ser fundador del partido de Lapicito aparece en amenas instantáneas con el ala dura de Serrón, entre ellos, Grageda Bellido, quien gozará de información clasificada de inteligencia por el cargo que ostenta en la PCM. Hay que recordar que la presidencia del Consejo de Ministros tiene un vínculo muy directo con la Dirección Nacional de Inteligencia. Me parece sumamente delicado que una persona con estos vínculos tenga acceso a información delicada que pone en riesgo la seguridad de todos los peruanos. Es el jefe inmediato después del presidente del Consejo de Ministros. Es decir, que en caso del premiado no se encuentre, quien conduce la presidencia del Consejo de Ministros es este señor. Imágenes inéditas obtenidas por Panorama revelan que el allegado a Serrón y compañía ante Nororrego siempre estuvo en las entrañas de Perú Libre, el mismo que comparte mesa con el fallecido Manuel Fajardo, el abogado del terrorista y cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Un aplauso para los compañeros del nuevo reino y representante del periódico. Quiero hacerle llegar a todos los presentes un saludo a hacer un informativo profesional al nombre del promotor del partido, el doctor pademiro No solo aparece en fotografías con armas de largo alcance, también posa con Pedro Castillo Terrones. Hay que recordar que el ELN y el MIR fueron financiados por Cuba, por Fidel Castro, y lo que estamos teniendo ahora acá es la continuación, digamos, de esos nexos. Entonces lo que tenemos con el señor Orrego aquí es parte de la presencia de Cuba en el Perú. Perú Libre tiene un plan para tomar totalmente el poder en el cual están involucrados, así como el señor Orrego, están involucrados todas las dictaduras de América Latina, algo de la dictadura cubana y la dictadura venezolana, y están involucrados todos los grupos comunistas de América Latina. Están enviando sus operadores aquí para no perder lo que ya han ganado. No es una estrategia a largo plazo, es una estrategia a corto plazo. Hay un plan en marcha. Por ejemplo, este señor Orrego es parte de un grupo de comunistas para los cuales, pues, Sendero Luminoso, el MRTA, el Efeo de la Universidad Nacional, el MIR, las FARC y otros grupos más, pues no son terroristas, sino son guerrilleros. Orrego, el que se considera uno de los exguerrilleros más connotados de la región, difunde a rajatabla su posición radical en las redes sociales y no deja nada a la imaginación. El mismo que posa muy complacido con Vladimir Cerró, Richard Rojas y Braulio Grageda Bellido, posicionado para sorpresa de muchos en un cargo de alta dirección de la PCM. Tiene entre sus funciones la supervisión de tres áreas importantes. Una es la demarcación territorial, otra es la de conflictos sociales y otra la de desigualización. Formula las políticas, supervisa, las regula y además se relaciona permanentemente con los gobiernos regionales y locales. En el reglamento de organización de funciones de la PCM se estipula que una de sus tareas principales sería representar al presidente del Consejo de Ministros por delegación o mandato legal expreso. Es decir, ante cualquier eventualidad, Braulio Grageda Bellido sería la voz cantante ante la ausencia de Guido Bellido Ugarte. Para tenerla clara, áreas vitales dentro de la gestión pública como la Secretaría de Descentralización, la Secretaría de Manejo de Conflictos Sociales y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial dependerán directamente de Braulio Grageda Bellido, el candidato político que nunca tuvo suerte para ocupar un cargo público, pero que a sus 46 años ha sido colocado a dedo en uno de los puestos claves y técnicos dentro del gobierno de Pedro Castillo Terrones. Pero creo que usted se olvida qué partido ha ganado estas elecciones. Todos los hermanos de la provincia de Cancha. Y quien ha salido a defenderlo es el mismo premier, ahora con dos investigaciones en proceso por el delito de terrorismo. El hecho que sean militantes de Perú Libre no significa que están ventados de asumir alguna responsabilidad, más al contrario, están comprometidos de llevar adelante o usted esperara que nosotros traigamos militantes de fuerza popular. No creo. A Grageda Bellido se le ha visto siempre cuidando las espaldas de Vladimir Cerro. Siempre aparece en la mesa de honor en múltiples plenarios desde Perú Libertario hasta Perú Libre. Un soldadito fiel a las órdenes del amo y señor del partido de lápiz. Es el que abre paso al jefe y luce muy orgulloso una boina con la imagen del Che Guevara. El que juramenta lealtad y compromiso ante el fundador del partido. El que toma fotografías en cada evento. Siempre en silencio atento a cualquier incidencia. Ahora el articulador entre el poder ejecutivo con los gobiernos regionales y locales gestionando una de las papas calientes que se arrastra por años el manejo de los conflictos sociales. Desde el 2019 ha venido trabajando como abogado en la oficina del ACE del gobierno regional de Junín en Lima y se ha desempeñado como el secretario de organización sur de Perulibre. Públicamente se le ha visto como el abogado del ex gobernador regional de Junín o mejor dicho el interconsulto. Se ha hecho presente la defensa del acusado Vladimir Roy Serrón Rojas como interconsultas Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido Amistades peligrosas que provocan más de una interrogante. La gran pregunta es de qué tipo de funcionarios altos funcionarios nos estamos rodeando y desde puestos además de poder. El domingo pasado contamos aquí en Panorama que una resolución suprema dada el 26 de julio durante el gobierno de Francisco Sagasti y a pocas horas de dejar Palacio que había permitido que se bajara por completo los requisitos para ser secretario general del despacho presidencial. Miren ustedes, ahí está, estamos hablando de esta resolución que es 2021 DP que es despacho presidencial slash secretaría general y vamos primero con la primera que era lo que señalaba la anterior antes de que esto se modificara, que eran los requisitos. el secretario general no, este no, este es el segundo, es designado por el presidente de la república, perdón, este es el que ahora están poniendo, nada más, los requisitos anteriores si pudieran ponernos, necesito el de los requisitos anteriores, ¿dónde se leen los requisitos anteriores? Bueno, anteriormente se requería título profesional, este era el que necesitábamos, se requería educación, título profesional con grado de maestría, deseable, capacitación, conocimiento de otro idioma, deseable, experiencia mínima de 10 años en la administración pública y o privada, experiencia mínima de 5 años en conducción de personal, estos eran todos los requisitos que se requerían para ese cargo. ¿Qué pasa con esta norma que se da el 26 de julio? Simplemente es el que designe el presidente de la república, esa es...